Una de las cosas más importantes es la educación. Creo que la educación tiene un efecto profundamente transformador en la vida. Con el Refri cree en la educación no solo de los colaboradores, sino también de sus hijos y de sus familias y está apostando por eso. Y de verdad que esta es una oportunidad única. Este país va a mejorar con una buena educación. Y darle eso a sus hijos, a sus hijas, estoy seguro que es muy importante para ustedes. Quisiera decirles que la empresa no solamente está agradecida por su esfuerzo, por su dedicación, por su trabajo, sino también comprometida a apoyar el desarrollo humano de sus familias. Tener un hijo o hijos siguiendo una buena educación, apuntando a un mejor futuro, creo que es la mejor recompensa y la mejor inversión, tanto de cada colaborador como de la empresa. Yo creo que de esa manera podemos realmente trascender y tener un efecto en la sociedad notable. A una corta edad podemos ir tomando decisiones acertadas que van a influir mucho en nuestra vida y que ese espíritu de dedicación, de esfuerzo, de lograr cosas, realmente no van a dar el verdadero éxito en la vida. Es la actitud correcta para tener éxito en la vida. Todos podemos seguir en nuestros sueños y pueden ser becados como yo y mi hermano. Pueden ser parte de Perú Chance, tener una educación de alto nivel, de buena calidad. Si quieren seguir, si quieren empezar acá, que se esfuercen. Acá tienen una manera de poder acceder a una beca para recibir una educación de calidad. Yo quiero invitar a todos los colaboradores de CoinRefri para que sus hijos, sus hijas postulen porque es una oportunidad única para formarlos como futuros líderes. Todos queremos que este país mejore y que mejor que sean sus hijos, sus hijas quienes lo hagan. Y a todos aquellos chicos y chicas que quieren ser Chance, a los potenciales Chance, los quiero invitar a que postulen, a que se esfuercen, a que no se rindan. Cuando alguien se propone una meta y quiere lograrla, tiene que esforzarse, tiene que trabajar para ello. A todos ustedes, potenciales Chance, los invito a que no se rindan, a que sigan intentando, a que postulen al examen para que tengan la oportunidad de recibir una educación de primera calidad y así puedan convertirse en futuros líderes de este país.